La jornada de salud se llevó a cabo en el lugar conocido como la terminal de buses que van hacia la costa, en la que participaron atimpadores, personas que buscan pasaje para el transporte extraurbano, además de comerciantes de este sector. Yo creo que son pocos los que se interesan en hacer estas jornadas a beneficio del pueblo que es Salteco, entonces mayormente en este día, es un día muy especial para las mamás, para las mamacitas, y cuánto no, pues regalarles este regalo que hoy se está haciendo, entonces nos sentimos satisfechos. Un aproximado de 250 personas fueron beneficiadas con esta jornada médica, la que fue impulsada por el partido político el martes en horas de la mañana. Como siempre, muy contento con hacer lo que a mí me gusta, que es ayudar a los demás. Pues una jornada médica más, ya llevamos muchos años haciéndola. La verdad es que hoy estuvimos en la terminal con los atimpadores, los señores muy contentos, porque en muchos años nadie les había puesto atención, y nosotros hemos venido trabajando con ellos ya de hace como unos cuatro meses. Según informaron las autoridades municipales de Líder, se realizarán más jornadas médicas en los próximos días.